Música Música Bien, a continuación del himno veracruzano La Bamba Esperando que sea del agrado de todos ustedes Música Música Para cantar la banda Para cantar la banda Se necesita una foca de glacia Una foca de glacia y otra consistia Allá arriba, allá arriba Allá arriba, allá arriba, allá arriba Y yo no soy marinero Yo no soy marinero Por ti seré, por ti seré, por ti seré Es la Bamba, señores Es la Bamba, señores Es la melodía Que nos pone en el alma Que nos pone en el alma Los y alegría Allá arriba, allá arriba Allá arriba, allá arriba Y yo no soy marinero Yo no soy marinero Por ti seré, por ti seré, por ti seré Una vez que te dije Una vez que te dije Que eras bonita Se te puso la cara Se te puso la cara coloradita Allá arriba, allá arriba Allá arriba, allá arriba Y yo no soy marinero Yo no soy marinero Yo no soy marinero Por ti seré, por ti seré